Tiene la palabra el asambleísta Rolando Panchana. Gracias, señor Presidente, compañeros y compañeras. Yo quisiera empezar, no está aquí, pero haciendo una precisión al discurso, a la exposición de Virgilio Hernández, de mi compañero Virgilio Hernández. Ah, sí está aquí. Una precisión, mi querido Virgilio, porque tú sostenías que los banqueros no son sector productivo. Yo creo que ahí hay una imprecisión. Los banqueros sí eran sector productivo, porque hasta antes de este gobierno y de la Constitución de Monterrey que nosotros redactamos, los banqueros tenían casas de valores, aseguradoras, pero también tenían promotoras inmobiliarias, constructoras, restaurantes, y tenían también un montón de compañías de papel con testaferros que hacían el trabajo sucio que ellos no querían hacer. Esa es la verdad. Claro, los defensores de ese sistema son los primeros que brincan, pero esa es la verdad histórica. A partir de la Constitución de Montecristi, este gobierno, y lo digo para las compañeras y compañeros que están allí y que son beneficiarios del bono, les quitó todos esos negocios desde las compañías inmobiliarias, las constructoras, las radios, los canales, las compañías de papel, los restaurantes, y ahora se dedican a hacer lo que deben hacer, a ser banqueros. Por eso es que, me permite vigilar la precisión, no son sector productivo, eran un sector productivo, pero ahora, en el 2012, ellos creen que pueden volver a ser un sector productivo, y por eso, un representante de ellos es quien cree llegar a la presidencia de la República con el apoyo del pueblo ecuatoriano. Apoyo que no va a tener, porque no es más que la misma derecha reciclada. Y ya el país está cansado de los candidatos reciclados de la banca. Por eso, aunque crean que van a llegar, no llegarán, porque el pueblo ecuatoriano tiene muy claro quién es quién en este país. Concentrándonos en el discurso, y estoy de acuerdo con la postura de un asambleísta que me precedió en el uso de la palabra, que decía al presidente de la asamblea, señor presidente, aquí se necesitan carpinteros, yo también creo que aquí en la asamblea se necesitan carpinteros, porque serían capaces de elaborar un mejor discurso que ciertos que he escuchado para defender una postura en torno a esta ley. Estoy seguro que esos compañeros carpinteros estarían haciendo un discurso más inteligente. Pero en todo caso, llénonos al fondo y a la forma del proyecto, quiero hacer sugerencias concretas. La primera, respecto del artículo, del número 2, del artículo 3 del proyecto, recomiendo que se incorpore al final de la letra H lo siguiente, el mal uso, uso indebido o no autorizado de la información entregada al servicio de rentas internas por parte de sus funcionarios, será sancionado de conformidad con la normativa vigente. Esto es para hacer el paralelo de la reforma que propone el mismo proyecto en otro cuerpo legal. También quisiera aprovechar la oportunidad, señor Presidente de la Comisión, para plantearle a usted una problemática que yo ya le envié por escrito y que hoy estoy ratificando. Hay cosas que aluden al desarrollo humano, que se vuelven redistributivas para todos los ecuatorianos. Nosotros en este año no hemos hecho mayores reformas tributarias y hay que aprovechar esta reforma tributaria para corregir un problema que tienen todos los empresarios artísticos de este país y que ya lo han venido sosteniendo desde hace algunos años. Y no solo los empresarios, sino los hoteleros, los representantes turísticos, los pequeños vendedores de cosas, porque estoy aludiendo a aquellos artesanos o comerciantes que venden desde discos compactos, en caso de que venga un artista a un concierto en este país. ¿Qué ocurre? Que como está vigente el artículo 33 de la Ley de Régimen Tributario Interno, en el tercer inciso, que dice lo siguiente, y lo voy a leer, las personas naturales jurídicas contratantes se constituyen en agentes de retención debiendo calcular el impuesto a retener sobre la base de todo ingreso que perciban las personas naturales residentes en el exterior y las sociedades extranjeras que no tengan un establecimiento permanente en el Ecuador, incluyéndose, y este es el problema, entre esos ingresos, los que correspondan a dinero, especies o servicios apreciables en dinero percibidos por los mismos, entre otros, honorarios, pero también dietas, hospedaje, alimentación, viáticos, insustencias y transporte. Que resulta que las ciudades de este país y, por ende, todo el aparato económico que se mueve alrededor de esta actividad, que es enormemente redistributiva, señor Presidente de la Comisión, resulta que se ve vermada de la oportunidad de traer un artista. ¿Por qué? Porque como está vigente esto, ¿qué ocurre? El presuntivo del impuesto a la renta también es, no sólo sobre los honorarios que se le paga al artista, sino sobre los costos de alimentación. Entonces voy a poner un ejemplo, si traer un artista significa 100 mil dólares, también si el hospedaje es 30 mil y la alimentación es 15 mil, y por movilización tengo que gastar casi 10 mil, todo eso se le suma y sobre eso se tiene que tributar, ¿qué? El 33%, el 33%. Si a eso se le suma los impuestos que cada municipio en Quito, en Guayaquil o Cuenca tiene que imponer, entonces resulta que hay una carga que va del 50 al 64% de impuestos, en torno a esta actividad, ¿qué es lo que le propongo al Presidente y a la Comisión? Que aprovechemos esta oportunidad de este proyecto para analizar el tema y derogar este inciso que he leído del artículo 33 y que a los artistas solamente se les impute este impuesto a la renta presuntivo sobre los honorarios, no sobre las dietas, no sobre el hospedaje, no sobre la alimentación, porque en la práctica lo que hace el empresario es indexar esos costos, esos impuestos al pueblo que paga, pues. Entonces el empresario o no trae al artista o le carga esos impuestos al asistente, al espectáculo. Me dirán, no es mucho, sí, no es mucho, pero es lo que podemos hacer en este momento y creo que sería muy bien visto, no por los empresarios solamente, sobre todo por toda esa gente en el último concierto que hubo aquí en Quito, había gente de todo el país, de Cuenca, de Riobamba, de Ambato, del Oriente, yo lo vi, yo estaba también allí, y la gente qué decía, es muy caro, es muy oneroso. Entonces todos nos perjudicamos si no aprovechamos esta oportunidad, señor presidente, para analizar este tema, insertarlo dentro de la reforma, y obviamente con eso estamos ayudando desde los pequeños comerciantes, los hoteleros, las empresas turísticas, que están en movilización desde los taxis, los buses, todo, todo lo que implica y todo lo que mueve un espectáculo de este tipo en cualquier ciudad del Ecuador. El resto de observaciones en honor al tiempo las sostendré por escrito y espero que sean acogidas. Gracias, buenas tardes.